Todos los negros tomamos cáncer I'm not my nest, I know my nest Todos los negros tomamos cáncer Perén, 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 donde estaba tu mentía Que en todo Jesús María yo te busqué No te encontré Yo estaba en casa y madrina Que ayer me mandó a buscar En el solar de la esquina Ella vive en el mangal I'm not my nest, I know my nest Todos los negros tomamos cáncer I'm not my nest, I know my nest Todos los negros tomamos cáncer I'm not my nest, I'm not my nest Todos los negros tomamos cáncer I'm not my nest, I know my nest Todos los negros tomamos cáncer Perén, 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 donde estaba tu mentía Que en todo Jesús María yo te busqué No te encontré Yo estaba en casa y madrina Yo estaba en casa y madrina Que ayer me mandó a buscar En el solar de la esquina Ella vive en el mangal I'm not my nest, I know my nest Todos los negros tomamos cáncer I'm not my nest, I know my nest Todos los negros tomamos cáncer I'm not my nest, I know my nest Todos los negros tomamos cáncer I'm not my nest, I know my nest Todos los negros tomamos cáncer Señoras y señores Cristiano Marciolio Un grande aplauso, pero, a Carlo Y continuamos la nuestra serata Con cinco miliciadas